hola qué tal saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal luis peralta tv dándote las gracias por estar aquí nuevamente apoyando nuestro contenido y si eres de lo que no te de lo que no se ha suscrito te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que de esa manera me sigas ayudando con el crecimiento del mismo en el día de hoy me encuentro aquí con una leyenda una leyenda callejera el cual hizo su nombre en los barrios teniendo pleitos chocando con tigres me contó que recientemente ayer chocó con un chamaquito el guardia el hijo de muñeca ahí el muñeca el marido de abajo del boulevard porque él manda a la mujer a las 2 de la mañana a mi casa que me toque la puerta para que tú sabes para que apuye conmigo y después aparece los 20 y 30 minutos llamando desbaratando mi puerta yo antes de noche salgo y le digo que quede secándolo con una mocha en la mano y luego que se me acelera ayer voy a afeitarme para allá abajo y acá hasta cojo mi cuchillo que siempre ando con él y cuando me lo enganche yo no me voy a dejarlo ahí porque yo voy a afeitarme él me ubicó me ubicó cuando estaba afeitarme entró a apuñalar entre colmado que hasta me apoyó por ahí un brazo un puntacito pero él le manda a la mujer a su casa si una que llama miriam que esa muchacha una una mujer que tú no te imaginas tiene más de siete idiomas sabe y todo sabe inglés sabe todo qué idioma lo que es una viciosa que el perico la tiene y soportar la mente viciosa rata entonces él la controla es una mucha que tiene un cuerpo fue mi novia de niña entonces la manda a buscarse para que se la busque para que le entrega para que le entregue a él sí una muchacha con tanto valor y lo tiene por el suelo desperdiciado porque una ratita tiene que todo el que conoce a miriam sabe quién esa muchacha con el valor que tiene se murió su padre murió su madre está como una ratita y bien yo quería ayudar en muchas formas no hay que por el amor no bueno pero son el marido no se me entró a apuñalar él cree que eso quedó así porque yo hice promesa no nos quedó así eso murió ahí usted no lide cuál es su nombre entonces claudio alberto garcet moreta y callejera mente área más madre o más clín me decían chiquito madre 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 entonces háblame cómo que usted inicia en la calle que me dije que fue revoltioso desde pequeño sí porque yo nací con un temperamento muy interperativo desde pequeño suelo a mano y eso lo pienso nervioso cuando alguien me hacía algo a mí que yo me trancaba que la mano me sudaban yo hasta lo de cocotaba en de niño en la escuela iba cuando estudiaba en el club que le quedaba ahí en la central y estudiaba en la zafra en la bomba utita zafra que queda en los minas de arriba y ahí yo los carajitos y los compañeros cuando me hacían algo lo apuñaleaba con los lápiz trabajaba en de niño en taller de bonitería y siempre preparaba mi cuchillo de segueta que mucho chavetazo di yo en esa zafra con que di hoy me perdona hoy en día muchas cosas que le he dio perdón desde chiquitico chiquito de siete ocho nueve diez años yo peleaba piliaba chavetazo con oye no hay una cosa que coja más filo que un cuchillo de secreta que tú lo muelas ni lo gilet y yo llegué a mucha gente mucho mucha gente mucho chavo así casi casi indómita con una verdad y fui creciendo siempre me quemaba porque iba peleando cuando estaba estudiando y que haciendo la clase la mano me subaban tanto que dañaba la mascota coño esta maldita mano decía yo la persona que me dijo mira yo quiero mostrarme esta mano si no no y me llegaban a la piel a rehabilitación muchísimos si no me llevaban entonces pilias hermano una vez que yo tenía un colesterol más grande que 100 gente junto delante de mí que yo nací nervioso de nacimiento con ese problema que tienen que tratarme bien con cuidarme si lo contrario mamá lo que me daba golpe que me amarraba me pisaba la cabeza y eso lo llenaba más de odio y eso me llenaba de odio peleado con mis hermanos con los vecinos con todo el mundo yo iba peleando por nada cuando un gajito por ahí peleaba que le daban mañana y vamos para allá a pelear yo peleaba con quien tuviera y con el que le dio porque para mí no había una gente más guapo que yo cuando era niño de ahí después como a los 12 años me puse trajavarilla con el papá construcción me puse sino maestros en las guaguas siempre peleaba todos los días yo veía bobo y peleaba la guagua cuando iba en la 11 o la 20 que eran las rutas que existían antes para llevarte para rollo hondo para llevarte para allá para lejos esa ruta tenía para el agua la 4 agosto a las 5 de la mañana y hay yo mucha gente que pelea y apuñalía con mis clavos amarravarilla el hobby suyo era pelea pelea me gustaba pelea yo trabajaba y todo desde niño chiquito pero me gustaba pelear vendía maní limpiaba zapatos y iba peleando por ahí y haciéndole y la primera puñalada que usted dio ya así siendo ya mayorcito eso ya fue cuando tenía yo como 18 años en la escuela un día otro gano besito bermude los carajitos y la niña ahí sí me dice un besito bermude y me dice que se lo vea una que era novia mía que estaba un enemigo y cuando los oye así esforzado ella me dio una galleta yo a ella también estaba entrando el día el profesor y me ve y me dio un reglazo a la espalda y jale un cuchillo que tenía y le di por ahí al profesor al profesor le di una puñala por ahí que duró piel de tiempo interno en la zafra ahí me sacan de la cueva y no me apuntaron más ahí fue que decidí y me trabaja con mi papá me dice más de tu barillero hoy en día soy una persona de bien he tenido muchos problemas después cuando tenía como 20 años ahí en la cancha de nosotros hay mucha gente que invadí en unos solares para allá de la aplicación y luego se lo van y están metidos en la cancha hay una mujer que está jugando su comida viniendo de arepa empanada jugo y estoy jugando más para adelante domino y yo cuando yo le hice a un tipo que se ha comido como siete empanadas como cuatro jugos amigo pero venga a pagarme él le gocea a par de mala palabra fea y dice que lo que va a pagar hijo su madre de todo le goceo y yo no me voy para allá le pago a chichón un hombre amigo mío que es más de otro constructor cuando yo me voy para allá y mi hermano mira venga a pagar a ella mira sin asumar mi hijo encima cosa y el amigo mío le dio un pecozón que rodó con el tipo se embaló para adentro para la cancha que ya para que viene con un machete yo creo que para mí yo tengo un peñón grandote que tiene los brazos como de 20 de brazos cuando el tipo de la mesa de la muchacha y le entró machetazo toda la mesa toda la vaina toda la ponchera de la muchacha y yo me le pegué de ahí y cuando le dejaba como del peñón ahí el tipo cayó que más nunca se movió se fue para aquel lado a respirar guándule oíte por abusador y se vayan todos los guardias buscándome en el atacamiento de guardia en la central al morir y ya nada los guardias buscándome la policía buscándome todo el mundo buscándome pero más la gente decía no fue un tipo que pasó por ahí y le dio que él estaba abusando de una mujer ahí el marido de la mujer era policía de de balaguer flanqueador de balaguer se me tiró aquí en mi casa y me llevó al atacamento y me dijo mire teniente ese muchacho porque me salvó mi mujer que me vayan a matar para que no me lo molesten a donde quiera que me lo vean ahí tenía que estar cuidándome la familia del tipo que eran todos delincuentes y el tipo se murió de eso ve a ver tú y yo que me pagaba para trabajar un tiempo porque andaban por aquí gente buscándome para matarme tú sabes familia del tipo pasan los años fui creciendo me hice esto peleando todos los días peleando todos los días y ahí he hecho cosas que dios me ha salvado me ha librado de cosas que yo he hecho hasta que después de viejo caigo preso porque yo siempre iba a la cárcel a visitar desde niño yo siempre iba a la cárcel a visitar a jani cuando era un amigo ahí muchas veces vi hablé muchas veces con dani 25 siendo niño y compartía siempre llevaba cuarto porque ganaba mucho dinero siempre llevaba cuarto a los presos sí ya fue a la cárcel y conocí mucha gente importante ahí en la cárcel gente que fue en tiguerones con su rango que dios bendiga a peculiar lo que dios bendiga a piti mencina que dios bendiga a esa gente que son gente que están retirados tranquilos porque saben lo mal que el peligro de la cárcel de estar robando está haciendo lo mal hecho sí entonces porque usted cae preso yo quedo preso ya en 2017 porque le pagaban a una mujer a poco fue recientemente no fue así porque yo chiquito que hay muchas veces preso por un cambio en problemas cosas que yo hacía que que decían que yo estuve preso un mes dos meses tres meses en el palacio contando pero nunca voy a probarme y juzgarme tengo un par de fichas de control pero nunca he podido mandar para la victoria hasta esta que me involucra una enemiga mía que es abogada porque yo le hice cancelar el hijo que me dio un pitilazo a la cabeza amable que anda por ahí un arroncito que se enganchó y quería estar robando y haciendo y deshaciendo y le dio para retirar uno menor en la contra de gotas y después me dio un pitilazo a lo cancelan la más jura tiene que haberme muerto sea como sea ahí viene y hacen un robo de un taller que tiene como 10 años cerrado en la amapola al lado de chiché kawai un taller se roban como 10 millones de pesos ella va a poner a querella que yo le robé le rompí ese taller me dan pila de palos me dan pila de golpes me dan pila de esto no pueden programar porque no tengo nada ni un tornillo me sueltan me hace otro lío y me busco una mujer de la caleta para que me conozca me enamore una tipa que no puede ir a su casa porque no tiene que tener unos golpes para quitarle su casa y de ahí yo conozco a ti para que tiene dos muletas dos muletas que tienen pie roto ahí el hueso el férmulo y cuando la conozco me enamoro me la llevo para mi casa los otros días donde yo vivo ahí mi mamá de una vez me lo dice te tienen vendido va a caer preso te van a matar con esa mujer digo mami esa es una mujer infeliz que yo quiero gollar a mi amiga no saca a esa mujer de aquí no quiero ya me llama mi hermano el pájaro de italia me dice mira montado porque sabes que todos los pájaros se montan te van a matar tiene una mujer en la casa que te tienen vendido para que te maten va a caer preso te tienen un gancho para que te maten yo no hago caso me quedo con ella y me pongo enemigo de mi mamá y papá de mis hermanos por ayuda a esa muchacha oíte a los seis meses llegó un comentario que ya tiene una casa en la caleta pero que no puede ir porque si va a la van a matar digo que la última vez no digo vamos para allá cuando fui buscó un dinero con mi ingeniero busqué una pita de lombra mío vacié dos machetes y cogemos para allá cuando llegó allá ya le han robado la mitad del solar luego le dicen chapa en la 16 lleve la 14 y chapa lleva a la 16 chapa le coge la mitad del solar yo le digo de eso así yo voy a limpiar aquí esta parte que es grande tuya vamos a sacar uno vicioso que yo sentía dentro de tu casa metiendo crack vamos a limpiar vamos a quedarnos aquí tranquilos cuando yo entró a la casa porque le rompían la puerta por todo la puerta de hierro estaban así de par en par y la madera se la abrataron cuando yo entro la machete así los vicios salen corriendo y luego vuelan a fumar aquí que ya que vive gente huyeron limpio pongo limpia el solar todo el mundo asombrado así miren la mía que el monte la caleta va así jalándola con la mano sin usar el machete sin jala pisa sin sacar esa pistola que lleve que nunca la saque oíte y jalándola llena así se paran todos y todas las chapas y el coro del delincuente y ese hijo su madre que está limpiando quién diablo de buquea entonces yo limpiando mirando el reojo empecé a rapear este tipo de perra que está aquí es un tigre de los mineros que puede morir en cualquier instante el que tenga valor que cruce para acá o que me diga algo para que nos matemos una vez porque yo no tengo miedo de morir en cualquier segundo que es lo que abusar de ella que vivía sola aquí ahora ella vive conmigo de ahí pues ya más tienen que decirme qué es lo que y jalando mi hielo así míralo a ellos yo jalando mi hielo y rapeándole como un tigre digo sí un tigre de los mineros que no yo estaba hablando para allá yo estaba hablando solo yo estoy rapeando ahí jalando ese tipo que lo vamos a hacer con él porque ese tipo vino como a buscar problemas y no si yo vino que el problema a recuperarlo es mi esposa el que quiera pelear conmigo me tiene que cruzar para este lado o tirarme una piedra o jalar la pistola y tirarme un tiro que es lo que para que vean que es lo que es un dominero que quiere morir con el cliente que tiene valor hasta en los granos del corazón y en los dientes y ustedes son lo que saben limpié parte del solar nos dio la noche y nos quedamos ahí amarré la puerta de hierro así con los muros con los muros y me amanecía y limpié el piso me tiré una colcha y digo amanecer aquí eso fue un martesando que yo fui y limpié el martesando la noche nos quedamos ahí me entraba a perra como de 3 de la mañana pierre y pierre allá las caletas pero pierre y pierre ya eso yo te digo quédate ahí tranquila quédate tranquila ahí se dio una pierra lo que no tienen que hacer yo entré una mano para acá para yo no mostrarse a entrar a la tiro tranquila que quédate a costa ahí que las piernas nunca nos van a dar oye te pierre y pierre y pierre y yo no sale a otra vez a salir temprano miré para todos los lados y me puse a limpiar y empecé a rapear son mujeres y está aquí en la cara está la 14 la 15 la 16 parece que son mujeres que no tienen para hablar con la gente de frente que tienen que tirar las piernas amarrugada uno para poder ver si uno sale para matar una afuera porque no entraron los mujeres y está aquí yo estoy esperando que entraran uno o tenía yo saliera yo limpiando el mini similar para ningún lado yo rapeando porque no entrar a la mujer cita se tuve ahí tuve ahí ya para casa desesperada vinieron por la calle 4 con dos pitores en la mano y dos machetes y yo con los míos enganchados salí con dos machetes en la mano y me fui para arriba llevando la vuelta a mi machete y ahí llegó la policía me metí para mi casa acá lo que es esta gente de la noche me está teniendo piernas yo vine aquí a la casa de mi esposa nos llevan para el tratamiento de allá de la caleta de ahí nos mandan para boca chica para la fiscalía cuando la magistrada no atiende nos dice que es lo que pasa la magistrada me dice mi esposa ella se crió en esa casa de ahí murió el parrato murió la mamá y le dieron una golpea a ella cuando tuvo ese accidente que ella anda con esa muleta para sacarla de su casa a sus abusadores le pagan a la vecina yo vine a limpiar su casa para que ella viva tranquila ahí y me entran a perrarme fuen con repitola a matarme y todo yo no quiero problemas para ellos no quiero que ellos estén presos yo lo único quiero que ya dejan a ella tranquila el suelo que cogieron la mitad se pueden quedar con ellos yo no quiero que esa mujer tenga donde vivir tranquila magistrada que es lo que usted dice chapu de ahí quedamos de acuerdo ok como ellos bien que yo no tenía maldad para ellos que yo no les mandalo para la victoria está bien está bien magistrada que se queden en su casa si él dice que yo me quedo con el pedazo de ese que me pertenecié en verdad cuando el parato vivía ahí me va a quedar con eso de ahí tu vas tranquilo cuando tenía un año y medio casi dos años viviendo con ella los que me la traen aquí que le pagan para ese daño la llaman un día un bien un viernes santo del dos mil diecisiete mira iba el hombre para allá con muchos cuartos de allí la llaman ella estaba allá ahí va para allá el hombre con muchos cuartos hoy el día esto será el trabajo porque tú estás tranquila en tu casa cuando llegué allá con dos picapollos los jugos y empezó a pelearme hablamos y paraste yo no estoy en play tú no tienes problemas yo estaba pagando dinero por eso amanecí en mi casa el jueves para viernes pagando dinero que tenía que darme ese dinero mira yo ando con más de 60 mil pesos que me dio el ingeniero estaba tranquila me lo dejamos y yo bañamos me quito la ropa entré para el baño ahí empieza como el picapollo calladita cuando yo salgo del baño que me estoy cambiando ahí va a pelearme me da la piel de galletas me da la piel de pecozón que maldito zaroso que desgraciado que esto y no estás tranquila rossi no te quiero un daño no te quiero un golpe pégase aquí el micrófono si me cojo para la sala y me siento en el mueble así ahí va a darme galletas va a pelearme dame todo aquello pero yo para igual yo me quedo en voce porque yo no quiero darle no estoy en problema de ahí cuando agarro y entro para dentro de la habitación y me trango por dentro cuando llega la policía que llega una manada y me llama yo no salgo llaman los lince de por la flota que me en segundo me posan y me tiran en la guagua yo le voy a traer mi pantalón por favor que tengo mi dinero todo mío me llevo un sucio todo el rato toma ya te sé que más nunca tú vas a salir para la calle porque ella sabe que esperanza la más amable policía de aquí le pagó para ese ese mercedaño de ahí cuando llegué a la victoria cuando llegué a la victoria que pisé el primer día de la victoria yo lloré yo me di cuenta que mi mamá mi hermano todo el mundo me lo había dicho a mí que me dicen que tienen vendido con esa mujer esa mujer no es buena y qué tiempo hizo entonces yo hice mil ochocientos treinta y cinco días que son cinco años y diez días contado día por día con cuarenta y ocho domingo con cuantiocho días cuarenta y ocho domingo por año tú no cuentas cuarenta y ocho domingo cada año va de cuánto domingo yo pasé y cuánto día yo pasé mil ochocientos treinta y cinco días porque mil ochocientos veinticinco son cinco años los juntos desde el día que llegué el día que salí tiende yo salí diez días pasados que tuve que hacer un desorden a la directora que pusieron después de coronavirus que me vi así me vi a morir nadie quiere pasar una cárcel difícil como esa cárcel de coronavirus o como los tiempos de dani que la gente no podía salir dos y tres días de la celda los policías no sacaron a uno que se armaban motines que la puñalada tú la veías volando porque tenía que estar encendido y la gente muriéndose con el coronavirus lo que se pasó con el coronavirus yo le deseo a ninguna juventud que robe que ha ganado mal hecho que estudien que caminen por la derecha como como vivió la cárcel en tiempo de coronavirus como como usted lo vivió mire papá cuando llegué ya yo le de siete ocho diez días abobiado en el patio de ahí empecé a desarrollar la mente empecé a vender palomita empecé a ver ande a vender empanada empanada ven como es tu empanada caliente a 10 a 5 y a 20 a 10 empanada tengo palomita maíz tengo maíz yo vendía de todo allá para ganarme mi cuarto ya oíte andaba por los pasillos en el patio hasta los celos ve a laca ahí la gente de la que empezaban a vaquiamen y ese cojo ese cojo es más clen de los minas con todas las personas aquí por el género y ese cojo se ve que un hombre trabajador un hombre serio y que no hay rana aquí que sea como ese hombre ese hombre lo que lo hemos puesto el agua y de ahí manda para el mandado que me mude para allá para el lado de laca yo no para acá yo no voy me mudé para el consulado porque le di un trompón en el patio uno para que me abobeen para el consulado de ahí entonces empecé a limpiar la calle del consulado a laca porque yo veía que había un tipo ahí un vicioso que limpiaba mamá déme 10 pesos más de 5 pesos digo ahí que yo voy a hacer mi casa y me voy a buscar mi cuarto entonces ahí mansueta que estaba en el consulado el teniente mansueta empezó a darme oportunidad porque él me dijo si tú me hagas 100 todos los domingos y 200 yo te dejo salir para donde tú quieras aquí libre sin buscar este problema por ahí y una plena mansueta mire ahí tiene 200 y miércoles déjeme salir adelante cojín el cojo y empecé a limpiar a la calle mamá dios bendiga buen día para la funda para llévala mamá está linda está bella mamá está hermosa el patrón se va a poner bien cuando lo veo con esa belleza tan linda eso era cuando cuando iban la visita cuando yo la visita lo miércoles domingo que era ante el coronavirus mamá que dios le bendiga a su familia a su hija su patrón que está aquí que va a salir pronto que dios le va a la corte y yo le acabo el tura linda las mujeres y vienen 10 mujeres con ella diciendo lo linda que ella está yo está más linda que una flor con un lucero que salió del universo patrón pero mire que dios le ayuda a salir a usted y a todos sus patrones de todas esas mujeres bellas hermosas porque yo terminó la oración deseando la buena suerte a todas sí que dios me bendiga a todas esas mujeres lindas bellas hermosas aparecen luceros saliendo del cielo no hay un paraíso tan lindo al lado de una persona tan linda es el patrón otra vez con su pelo suelto negro así o con tu corte bello hermoso va a decir que tiene la mujer más linda del mundo y con ella para cada camada 200 camada 300 camada 50 camada 25 camada y yo conseguía todo día visita en la victoria como gente no consigue en la calle 5.000 6.000 7.000 8.000 pesos me trancaba yo oíte de ahí yo cuando llegaba a ver los raros así muertos del hambre yo le compraba cena mucho raros en el pasillo de la muerte oíte y en el pasillo de aquel lado donde había pistolas allá en las 5 y 6 le compraba cena en el consulado en todas partes le compraba de esto hasta para que fumen tiene porque yo entraba con cuarto por pila me trancaba ya las 6 de la tarde a 5 y pico con 6.000 con 7.000 para dónde yo voy y yo prometí en el que llegué que no iba a hueler que no iba a haber que más nunca en mi vida robaba porque yo soy maestro barriero soy electricista yo soy montajista de antena y yo salía a robar era por el que me gustaba la renalina hace maldad hace daño era con cuarto de los bolsillos salía a josear una cosa líder de los problemas que usted tuvo en la calle peligroso me cuenta que le dieron cuatro puyala en el estómago hábleme de esos problemas que fueron peligrosos en la calle de esa pelea que fueron sangrienta yo siempre peleaba con gente porque yo era muy rápido con machete y corté mucha gente en la calle y nunca me han cortado a mí ahí me cortó jani mi compadre como nos decían de niño porque yo lo ponía a él ayudarme a trabajar electricidad aún yo tenía todo este barrio entero con luz de cancino para acá que la luz cuando se iba aquí la gente quedaba bien y me pagaban todos los quincenas y mensual mi cuarto él me ayudaba a bajar la luz cuando iba a bajar una luz porque no era socio mío él fue una vez un 15 yo estaba trabajando para la 27 a cobrar a todo el mundo y la gente le dije probar acá nosotros no te dejamos a ti nunca nunca hay mucho negocio contigo eso de madre él agarró y se robó como 800 pies de cabello 8 2 y se lo metió de escra de peligro de vicio cuando yo vine a trabajar que me dijeron eso que no salgo a buscar él me alcanzaba de lejos y me hace echar un callejón me dio cuatro puñalas tiene han de saber yo me vi en el borde de la muerte porque me apuñaleó ahí la venahorca que baja por ahí que cuando llegué de ahí a maternidad la piel la mía estaba más abrieta ahí de una bola que se me hizo ahí entiendes y no querían atender a mí fue como a las 8 de noche porque me mandan para allá para el nila para allá para el marcelino vélez andamos pelanga me tengo unas 8 de noche me sacan a las 4 y media de la mañana el quirófano podemos traer la cicatriz si dijo que te anda con su puñal la cicatriz de puñalas me dio una puñal corta con un puñal corta de los que se ven una me dio una ahí me dio una ahí y me dio esa ahí porque cuando él me dejó por ahí yo estoy defendiéndome ahí él me dio esa puñal ahí que el puñal del me entró para allá me dio una por ahí y esa ahí me hizo una bola ahí tan grande que yo estoy vivo porque Dios me tiene me dio para algo que estaba muerto en accidente en la morgue si 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 siéntese ahí tuvo otra pelea así peligrosa claro yo siempre vivía peleando y donde quiera porque porque en los tiempos de de gelson el gaguito ahí en vietnam que esa gente esperaban que la luz se fuera de noche cruzan por la caña por aquí por la caña para que entre las machetas o todo a cualquier tiguerón que vieran nosotros siempre estábamos esperando uno de arriba esa gente entiende con machete y eso era pleito toda la noche piedra machete botella no hombre y nadie me había cortado a mí el único me cortó fue jane porque yo sé pelear en de niño yo he peleado con cinco con seis gente para mí solo yo con un cuchillo machete en la mano y luego chao usted solo con cinco gente si yo he peleado con cinco gente yo solo a puñalas tiempo estoy hablando del noventa ochenta y nueve noventa y tres noventa y cuatro que era no tiempo no sabía pitola sí ahora que vamos a estar murlado te dio un tiro antes que lo que dime vamos a pelear si vamos a pelear a buscar tu cuestión porque me vamos a pelear a la puñalada a los machetazos esa pelea con la que usted se enfrentó con cinco gente cómo se dio y por qué se dio o porque yo soy un tipo que siempre me iba a la icoteca me iba a la fiesta buena esa noche fue aquí en mi barrio que hay un cumpleaños de una chamaquita de la más bonita de la más linda que hoy en día está esa mucha tanpa fuera yo le bendiga de que quiera que estén ellos teniendo tanque cerveza afuera ahí el papá de la muchacha que la muchacha cumplía 15 años y están de cruzando de vietnam para acá y ellos sí que se iban a llevar y que el tanque cerveza al hombro entre ellos un tanque plástico el que la revoltea agua y le botan todo el agua así y que pensaba el hombre cuando yo salí que yo vi eso que jale el machete tuvimos que pelear ahí ya tú sabes y sacarlo saqué chipiado para vietnam por los callejones y que siga la fiesta y una cosa usted me me enseñó ahora cicatrices donde usted le dieron cinco cuatro puñalas cuatro puñalas cuatro puñalas un problema donde usted fue que dio o pues yo le daba gente que que ha chipiado mira yo me acuerdo que para la última caravana balaguer una vez mucho eso hace muchos años cuando existía la rotonda sabe que va la rotonda no a esta megacentro ahora sí sí que es una rotonda y ahí lo que veo una granja de pollo en la última caravana balaguer yo salía con panas siempre buscaba gorra lentes raiva lente duro tú sabes como si las cuatro y cinco y ya cuando la caravana termina hace muchos años no me acuerdo específicamente ahí hay un tapón tan grande en la san vicente en la media que no hay forma en ningún vehículo como ese y vamos a decir metido por medio vehículo hay un color mujer en una guagua tacoma azul me acuerdo de ese tiempo una tacoma alta y tan llena de gente hacia atrás la parte de atrás y mujeres con gorra originales que en ese tiempo y yo le arrebaté la gorra a una muchacha y el pala mío le quita los lentes a otra que está al lado así así con los dedos y se tira el grupo de ellos yo cojo para allá y el pala mío cojo para allá cuando el pala mío entra la galleta que yo fui que me pegué de ahí que le entré a puñal el coro que había que nos fuimos otro día llevamos la noticia otro día anoche la caravana balaguera y san vicente con maya un problema que hay dos gente muerto hay pilas puñal y yo me quedé en show porque hay nadie a los cuchillos yo fui yo de lo que dios me ha librado dios me ha librado de muchas cosas a mí y me mandó a esa cárcel a yo pagar lo que yo lo que hubiera hecho por eso hice un juramento y nunca se lo mal hecho por eso hice cursos allá hice más de seis o siete cursos allá de reflexiones que dan allá en esa universidad la Toriaca y le agradezco mucho a esos patrones a pupilo a a eric entienden a sedeño gente que me daban apoyo de todo ya que son la gente sí que eran un compañero de gente de esas abusadores que lo tenía involucrado en eso sin esa gente sabe de eso esa gente mantenía mucha gente en la victoria el mismo omega cuando estaba allá que hablé muchas veces con el día de ahí y daba comida a todos esos ranas de todos esos presos infelices omega le daba mucho dinero diariamente salía para acá se guardia mandaba buscar dinero al banco y cuando venía para acá venía dándole dinero a todo el mundo omega sedeño pupilo el pelotero que mucha gente lo conocen y toda esa gente de alaca son muy buenos dadosos que ayudan a la persona una cosa líder la cicatrices que usted tiene en la cabeza y en la cara como se dieron cicatrices de accidentes laborales cuando yo yo me he caído de platos yo me he caído yo me he retocutado que por mi cuerpo han pasado más de 38 mil voltios de corriente en lo que yo vi en olivo embarillando un plato tenía yo como 23 24 años de edad estoy embarillando un plato que desde ese día que yo me levanté de niño y siempre dios ha tenido algo por dentro de mí que me avisa algo lo que me va a pasar desde que me levanté de mi cama ese día que va a no trabaja que se trajo ahora mío busque dos varillas busque dos ayudantes me lo lleve para allá y estamos trabajando y como a día de la mañana voy a desayunarme pues tengo el corazón de que salí con ese sí que no me deja tranquilo de temprano como para el colmado desayunarme yo estaba los brazos míos eran unos brazos de niño yo me desarrollé doblando varillas en un banco varilla de una pulgada entre el cuarto y el cuerpo se me desarrolló como una mole y hay dos mujeres ese día viéndose una cerveza en el colmado y se están riendo de mí porque yo pido dame cuatro panes loco ahí dame un poco de bayonesa dame un chín de queso y un chín de jamón y empezó a comer y ya están riendo digo yo tengo la cara cagada susa o soy un payaso está riendo a mí me dice una muchacha que está viendo el mensaje no yo quiero saber si tú te vas a meter esos cuatro panes con todo ese jamón todo ese queso y ese jugo grande que tú acabas de pedir yo tengo que pedir comer de niño porque mira yo estoy viendo ahora mi hola un tío yo nací en un minuto porque está muerto venga a ver por favor pómelo mano ahí guay por qué tu corazón delete tan rápido porque yo amanecí así de que algo va a pasar que no sé pero algo va a pasar hoy me dice ay tú estás lindo tú estás bello yo te bendiga tú estás muy saludable vete a trabajar mi niño cuando me voy a trabajar que subo el compañero mío vamos a trabajar vamos a hacer todo lo que levanto una varilla voy a meter una percha cuando levanto para la calle me decía el amiguito mío un ayudante cuidado cuando me voy a ser cuidado ya era tarde lo primario que pasaban ahí que en ese tiempo pasaban dos circuitos en la collín olivo que son dos circuitos de seis primarios tiendes para banco de transformadores de esa tienda que salían por ahí tú sabes por ahí antes porque todo eso era monte y eso está por ahí yo le pegué la varilla a un cable que tiene siete mil doscientos cincuenta voltios que es el que alimenta los transformadores por ahí hay seis cables calcula siete mil doscientos cincuenta por seis oíte toda esa ampera cuando explotó me sumbo a la segunda planta que hay en la acera acotado así había una pila de tierra cuando me paré tenía un hoyo y la planta que puedo enseñarlo todavía a tantos años que eso ahí está el hoyo que quedó la marca claro la corriente me explotó por ahí a mí que cuando yo caí que me paré yo caí yo caí y me paré y me paré y todo así estoy lleno sangre cuando me paro me fui para adelante así ahí vino el dueño colmado me montaron en el carro cuando vamos a bajar saliendo las mellas porque yo mismo olivo con mellas y todo el dueño está nada que cuando yo hago esto cuando yo hago esto wow que dolor cuando yo hice eso el humo que salió el tipo tuvo que frenar porque llenó el carro de humo la media por ahí tiene un hoyo mira por ahí la media así que explotó la corriente la corriente explotó por ahí mira tú ves ese hoyo que se ve ahí sí sí ese hoyo mira era por ahí mira por ahí mira por ahí por la riva el dedo mira por la riva el dedo venía por aquí mira por aquí así mira por ahí tuvo ese hoyo así se ve ese hoyo así toda esa carne ese humo botando ese humo así y eso regresito por río así ahí en el morgue en el otro empezó a sacarme carne por río con unas pinzas cuando me agarraba así empezaba a mochar a sangre fría yo costaba una camilla así está el compañero mío como su cuidado así una silla así póngase el micrófono así mira está mi papá así ahí y también lo sentado cuando él dice yo quiero que me vea para esto él se mira los dos pies que está en la almuda cuando dice ay que es esto cuando dice que es esto el doctor yo me agoté con una camilla con ese hoyo así miró para allá cuando él se pasa la mano más negro que eso tenía la pierna ahí para allá más negro que eso mira el humo que hizo eso le quemó los dos pies el fuego a él ahí se le fue la piel con toda para abajo así y él vivía allá delante junio lo oxidado sea que está en Nueva York los muchachos ahora que Dios los bendiga y a él se le queman los dos pies los gritos los gritos y yo comencé a reír yo con un hoyo así como el tamaño de tus sellos en el pie y él con una quemadita que no es un grito que no es un niño ay 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 no veo que es válido ay me veo que es válido los otros agarran le pusieron un sedante ahí le pusieron yodo le pusieron los pies le pusieron una venda y mi mamá con aceite vieja lo sanó como armé a él yo era un año que tenía aquí todos los días el morgue a sacarme esa carne ahí que quedó el hoyo porque la última vez que yo fui un doctor que paró me jaló tanto que me jaló como el corazón porque cuando le di un trompón al doctor le di un trompón ay 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 me paré y me puse ahí y me fui así y por eso me quedó en falso ahí que no me cerró como aquí porque eso ya se cerró en falso al yo dejar de ir y se ve así porque eso ya quedaba así como está eso eso cada vez que yo llevo algo me duele ese pie yo he pasado mucho en la vida usted me dijo que usted estuvo muerto tres veces esa fue una de las prácticamente casi usted muere claro sí después el día 8 de septiembre del 2008 yo trabajaba en la compañía entre más entre más al micrófono yo trabajaba en una compañía contratista en una compañía que montaba antena chilena aj dominicana esa compañía yo montaba antena yo tenía que ir al depósito de Jaina cada vez que iba a buscar antena y cosas tenía como tres meses para San Juan montando antena vinimos un viernes y el viernes nos llaman aparezcanse el lunes la compañía allá que van para San Francisco Macorín cuando aparecemos el lunes cuando aparecemos el lunes en San Francisco Macorín allá en el depósito estamos montando la antena llegan los jefes nos pagan a todos estos dineros me pagan muchísima antena que tenía de ahí nos montamos en la patana todo para que el jefe de nosotros se vaya curándose con un chamaquito y todos los hierros en la yipeta cuando vamos para allá para San Francisco que estamos llegando ya que nos acordamos de que todos los cinturones se quedó el jefe de nosotros con ellos en la yipeta y a él lo llamaron que en Pantoja nosotros ya montamos la antena en Pantoja que los aviones que pasan por ahí cerca del aeropuerto estaban pasando muy cerca la antena que él tenía que bajar los dos tramos él nos llama y dice se va hacia delante y resuelvan que yo me voy a quedar aquí cuando llegamos allá que llegamos con el cinturón no hay nada empezamos a trabajar montamos el primer tramo con la grúa de la patana el primer vamos que somos entre pies cuando estamos dando el segundo yo estoy de arriba a Jarinera bajamos hasta que Jaina pasa cuando vuelvo y subo yo estoy agarrado un tubo así sin cinturón y sin nada después no con el otro el tubo se jamaqueó y me soltó para atrás y quedé yo acostado en una base de concreto de espalda a 40 pies de altura bof ahí cuando me llevan al hospital San Vicente de Paola en San Francisco Macorín que me dan con la plancha me dan con el resucitador me dan con todo dice el doctor está muerto tengo que andar para la morgue a traer a la familia ahí dice el guardia que él viene para ahora no me pese el doctor me quita de su pertenencia ese es hermano mío para que entregarse a la mami él sabe que estamos todos cobrados me sacó todo mi dinero ciento y pico mil me sacó mi celular me quitó mi cadena me quitó todo lo mío y me mandan para la morgue me tienen la funda me mandan para la morgue después yo tengo más de siete ocho horas en la morgue muerto metido en una funda metido en una funda siempre cerrado mi cuerpo mi alma está como soñando viendo algún grupo de personas de este lado y Dios de este lado como dice mi hijo ven que por aquí es el camino cuando Dios me tiene la mano que yo les toco adentro de la funda yo salto y la enfermera de Alegría que vivía en San Francisco Macoría allá que estaba buscando un familiar de una persona en la morgue a esa hora tardía en la madrugada vio cuando yo salto me abrió la funda y ahí me sacan por fuera me dicen en ese tubo me puse en ese tubo el tubo de pecho miren la marca ahí la ves ese fue el tubo de pecho yo vine despertando al otro día en la madrugada o sea que esa fue la madrugada que ella me vio me sacan me puso el aparato amaneció pasó el día pasó la noche pasó en la madrugada el otro día yo vine despertando cuando yo despierto una enfermera yo digo que vos sea despertada 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 doctor cuando doctor viene tengo suero tengo de to me manda a mojar los labios de agua para poder hablar conmigo más así ¿tú me ves? me digo sí denle agua no puede ni hablar me voy a mojar la boca me dice ¿tú sabes dónde tú estás? digo yo vine hoy a trabajar aquí oye pensé que era el mismo día yo vine yo vine hoy luna hace un trabajo ahí no sé y como que rebalé no sé ¿cuándo? hoy lunes hoy es miércoles ¿cómo miércoles? sí, hoy es miércoles tú te caíste de una antena estuviste muerto estuviste así, 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 así digo la gente que me trajeron esa gente fue que me nunca han vuelto ni nada ni nada ¿tú tienes a quién llamar? digo sí llamo al patrón mío le doy el número él llama me pasa el teléfono digo algo Paulino ¿quién me habla? digo ¿cómo es a quién te habla? yo, Claudio ¿la Maura? ¿qué fue? pues me decía la Maura de la compañía me decía la Maura la Maura de los animales muertos y ¿la Maura aquí tú no estás muerto? digo si yo estás muerto yo te voy a hablar contigo yo estoy tirado a un hospital aquí tú me dicen que yo tengo tres días aquí tú no han venido voy para allá, voy para allá pasa ese día nos viene pasa el otro día nos viene yo llamo digo Paul vamos a llamar a mi mamá y sale ese es el moya que yo me siente de allá llamaron aquí al barrio todo el mundo sabe que yo estaba muerto y la gente miraba a mi mamá así mi mamá no sabía nada mi mamá entró colmado y todo el mundo cambiaba así y dice ¿será que no sabe? ¿será que no sabe? ya han pasado dos días de esa noticia tres días ya en una vez se llama ¡Cónsul! estoy de acá ¿por qué lo que me miran? no mi oña escúchame porque es que nadie quiere decir las noticias nadie quiere decir nada yo tengo otra gente que eran enemigos míos cuando el doctor me dice ¿a quién te voy a llamar? mi mamá dame el número déjame hablar con ella mi oña ¿cómo está usted? ¿la mamá es Claudio? sí mire yo le estoy hablando al doctor fulano de tal de aquí de San Francisco de Macorín su hijo tuvo un pequeño accidente él está bien él tiene un pie partido él tiene un yeso puerto para no multiplicarla él tiene un yeso un pie a ver si usted puede venir aquí a San Francisco al hospital San Vicente de Paula que él está aquí está bien una vez pues ya mi mamá sin un peso sale a la calle y ahí me echo mi hijo tuvo un accidente en San Francisco a mi mamá le pasaron 15 mil pesos tenga oña va a llamar a su hijo ¿por qué tú crees que le pasaron 15 mil pesos? ¿por qué tú crees que le pasaron 15 mil pesos? porque todo lo vecino todo el mundo sabe que ya no va a ver un hijo se acercitó un hijo se cayó en una antena que se mató porque había un compañero que vivía allí que trabajaba con nosotros ella no había trabajado desde que yo me maté que yo caí que el otro hijo está muerto mira se mató Maclens se mató la maura y se dice lo que yo antes la mató le avisó a la novia de él que vivía por aquí mira se mató un amigo tuyo y ella regó la voz todo el mundo lo sabía yo quedé marcado de por vida ese accidente de por vida yo me quedé marcado yo te voy a decir por qué más adelante yo no soy igual que tú yo no soy igual que un hombre yo puedo tener relaciones pero no llorculo por mi parte yo no orino por mi parte yo te voy a decir por qué de ahí cuando mi mamá llega esa noche que me alcanza a reconocer por un pantalón y yo estoy así como medio helado porque ya tengo así que tenía una tapa y que tenía un soldado un soldado en hilo como un hilo dorado parecía de oro que cuando se tapaba la tapa del bolsillo era un soldado que hacía con una espada así y mi mamá ese es mi hijo que está allá y yo y mamá cuando habló ya en la mañana del jueves entiendo oye llamamos el patrón mío no quiere ir llamamos al patrón mío y ahí el patrón mío aparece claro que pasa digo que hay que yo no puedo me amanecer aquí yo no puedo dejar que me amanezca aquí hay que entrar a darme para la capital yo hablé con el doctor el doctor me dice hay que buscar una ambulancia para que lleguen para allá me van a hacer referimientos para que yo diga cuando esté la ambulancia ah no tranquilo yo quiero seguir una ambulancia llamo al doctor el doctor le digo mira ese referimiento va a ir a buscarla y para esto que referimiento yo para el mocoso pollo eh ah no para el morgan le dije yo para el morgan cuando me me hace referimiento para el morgan me traen una ambulancia de de los bomberos allá con mi mamá me traen aquí al morgan el morgan no me aceptan me dan para el mocoso pollo y yo damos el mocoso pollo los mocoso pollo me dejan ahí de ahí empiezan los problemas que no puedo orinar por mi parte ni por la sonda puedo orinar porque estoy tapado ni por la sonda que tengo puesto no puedo orinar porque estaba ahí los gritos los gritos en el hospital entienden me pueden abrir bien como los 5 días me dan de alta estoy en mi casa tranquilo estoy bien estoy normal ahí viene el problema que una noche me tapo y paso la noche entera y amanecí a los gritos los gritos con una bolsa así de la barriga ahí así de tan grande que la venganse en el buzo que no puedo orinar la uretra tapa del golpe estrechó la uretra de mis pernos oíte cuando fui al morgan esa noche el mocoso pollo esa noche que me bien no no acuéstelo 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 cuando me toparon ahí ahí abajo que tengo el hoyo por ahí todavía y tengo el hoyo ahí que me toparon hasta los doctores que me enseñaron de miados de tantos miados de tantos orines que tenía esa veía como una llave que tú abras así sin control oíte ahí me pusieron una sonda fija sobre las públicas de llamas duré de el 2008 al 2013 que me hicieron más de 8 operaciones y la última me hicieron un americano en moca que ellos me mochan toda esa carne de adentro de la boca con un ápolo y ahora yo mirando y me hicieron un aparato ahí que la boca quedó abierta y un mochano me pasé y me diqué la uretra y después que me mochan la carne que estaba metiendo la sonda que es una cámara para ellos ver el problema mío porque ellos en los papeles había una cosa y aquí había otra no entraba por la sonda por ninguna parte y yo mirándole a las cámaras y yo mirándole a las cámaras que no entro yo sé que hay problemas me dice una americanita mira Claudio hay problemas mi niño pero él y yo podemos hacer una operación que no sabemos si te va a gustar si tú vas a querer digo cuál operación mira no entro yo lo vi doctor yo estoy mirando yo no soy un estúpido hay que hacer una operación una fítula por abajo de los testículos para que tú orines por ahí el único problema que tú orinarías sentado en el oro o orinaría en un vasofón metiéndolo ahí y poniéndolo abajo del testículo y tú orinas parado normal en un sitio no sé si tú vas a querer si tú vas a estar avergonzado yo estoy en moca solo amanecí en moca no puedo operarme tengo tres días allá digo haga la operación háganla me hicieron operación había más de 50 60 a 60 gente que se iban a hacer la misma operación que yo que estaba igualito peor que yo cuando llegaron los autores que los autores le explicaban eso ay no estoy loco yo no lo voy a hacer no no ok a mí me operan en noviembre esos autores vienen en noviembre en noviembre en febrero entendí vienen tres veces al año vienen tres veces al año cuando le hicieron operación normal a todito que yo normal como pudien como pudien muchos dijeron que no que dejan su sonda por allá afuera cuando yo me fui volví en febrero nos estamos ya en moca todito eso me viene por arriba y me dice y toda la gente que lo que le pasa mi hermano ve acá ve acá tú te hiciste alguna operación que ellos estaban hablando de que pongo y tú vosotros aquí creo que ellos no puedo irnos por favor vosotros todos hemos hablado aquí ya eh tú te hiciste digo ¿qué pasa? no pasa que nosotros nos hicieron hicieron eso y tú de loco quién nos ha venido a hacer eso así por irnos sentado y lo que hicimos y nos tapamos todos y estamos todos tapados que no podemos morir por parte digo yo me lo he dicho y no he sufrido más yo vine a darle gracias a ellos no me han molestado más yo no he tenido un dolor más en mi cuerpo después que ellos me hice eso que el ojito ojo testículo estoy parado en colmado y me ha ganado ya yo cojo un vasofón salgo un poquito de nada me bajo el cipro me bajo el pantalón pongo mi fón ahí y ahí llorino o dentro de un inodoro ellos me van a volver a arreglar porque ellos me dijeron que estés pendiente de ellos porque ellos me van a poner mis pernas bien me van a poner bien a yo dar mucho chorro y todo ahí se le hicieron todo y toda operación oíte después de eso entonces estoy haciendo un trabajo aquí en la cancha en la cancha arreglando una luz ahí en la cancha local toda ahí y sin haber luz harinea yo estoy trabajando en una carga de harinea y bajo cuando vuelvo y subo que termino arreglar la luz estoy apriendo una lámpara cuando apriendo la lámpara que voy a bajar el secundario el neutro secundario me jala para atrás y me quedo pegado de alta tensión sin haber luz que de eso que estoy cojo ese pie mírame mira ese pie como está de que una gente se pega de una alta tensión sin haber luz tú eres inteligente tú eres estudiado tú eres inteligente tú eres estudiado sí pero yo no no tengo conocimiento de electricidad yo cuando termino que voy a discapiar me voy a hacer así para quitarme como un cinturón que tengo como un alambre me suelto de alambre y cuando siento que me has algo para atrás el neutro secundario que está pegado de ahí estoy en el otro cutado así pegando así no me sabe que está sentada de lejos y dice dale pero mira Magra está muriendo yo estaba más negro que el proche tuyo así así que ella me vio se está muriendo Magra y está en el otro cutado así y sale no hay luz se está en el otro cutado mira cuando dale me mira que es la escalera mi cuerpo se va para atrás me suelto y iba a caer de cabeza en la acera y cuando quedó la cabeza en la acera allí la varilla entra por ahí se han chocó ahí el pie y salió por ahí rompiéndome el nervio que quemó ese pie y todo los huesos me lo sacó para afuera así y quedé guindando de la velja de ese pie que la cabeza me llegó así del suelo levanté mi mano me agarré y dije estoy vivo estoy bien con el pie levantado tres gente tuvieron que levantarme y sacarme el pie de ahí por eso quedé aliciado ese pie oíte una viejita que era ahí la madre dijo eso es un vecino el diablo que no se muere mira se murió ella como a los 15 días después porque era tan bruja te quiero perdoner que David era amigo mío que está ahí y David va a ir a ver esto pero no sabe oíte y a mí me han pasado cosas que nadie en el mundo le pasa que tú caes de una altura así que tú recusate que pasen más de 38.000 voltios de corriente por dentro de tu cuerpo que yo estaba parado desde el siguiente que le dice donde la varilla chocó todas las varillas que estaban en la varilla se soldaron el pleno que había sido un hoyo tan grande que había una gente por el hoyo y que tuvieron que ir por abajo a quitarlo porque ya estaba amarillado y por otro plego porque te toman más de 38.000 voltios se salgan por esas dos manos pasando por dentro del cuerpo al suelo sí sí ya para finalizar uno de los momentos más incómodos de su vida que nos hayamos contado esa cárcel esa cárcel que yo hice que cuando llegó ese coronavirus a veces uno amanecía en esas cinco y seis en ese consulado en esa cárcel que son tan calientes los techos somos ahí miren que usted ve que a las 10 de la mañana y no le van a abrir esa puerta usted muerto del hambre usted sin un peso entre esas celdas usted sin una mamá porque estando allá se murió el papá se murió la mamá estando allá y mis hermanos mis supuestos hermanos no quisieron ir a buscarme el coronel esperando que vaya a aparecer alguien para mandar a ver a mi familia que murió pero oíte ese fue el momento más incómodo cuando yo vi que el coronel me mandó a buscarme se te murió tu mamá mi niño que te ha comido estos sentimientos que te dijo llama a un hermano llama a la puerta a buscarte para que tú vayas a ver tu mamá que me crie con mi mamá dice muchas cosas malas para darle comida mamá cuando mi mamá me decía tengo hambre mi hijo salía por ahí reboso a perder mi vida a buscarle la comida a mi mamá que Dios lo sabe oíte y muere mi mamá que mi hermano duró más de 15 años en hospital si nadie sabe de él el otro Uribe se casó con Xiomari hizo su vida yo me crie con mi mamá y papá tú crees que justo de él no sé si íbamos a juzgarlo para que venga a verlo que lo mantuvo tanto que lo cuidó tanto que lo llevaba al médico que lo cuidaba que a mi papá yo lo bañaba cuando estaba sienta una ventrilla en mi casa y llevo mi papá en el baño mami que va a tener papi que tiene una bola ahí como una bola ahí papi déjeme ver que no quiere enseñar me dijo déjame ver que hizo su hijo y le bajé el pantalón tiene una hernia casi bajándole la rodilla digo mire usted mañana el médico conmigo cuando me estaba haciendo la operación en el Gautier el doctor de Lara que le agradezco mucho el Gautier desde que llegué a otro día al doctor de Lara mire yo vi a mi papá ayer mal y cuando lo revisé mi papá tiene una bola así en el téticulo y vamos a verlo va a hacer un pantalón de mi viejo en el mismo pasillo desde que viven papá digo tranquilo te lo voy a operar hoy allá preparan para operar ese señor hoy hoy mismo día me lo operaron yo gastando dinero yo gastando esto mi hermano no sabe en cuanto yo gasté mi hermano no sabe lo que hice para operar el papá y mi papá muere y dicen para que ella busquesele en cuenta la victoria para que venga para acá sin el hijo la persona que él mantuvo todavía y que me enseñó a trabajar mi papá a ese hombre de bien maestro barillero ahí muere y mamá no me dejan venir tú que puede ser un momento que no son difíciles en la cárcel tú en un rincón durmiendo en una esquina mírame en una esquina que el pasillo donde dormía que por eso me salvé era tan estrecho tan estrecho tan oscuro que el caliente que hacía ahí yo sudaba que yo llenaba una cubeta por ejemplo de sudor si me ponía a apremirlo por los chetos desde que me trancaba al amanecer yo llenaba una cubeta de sudor y eso me salvó a mí cuando me dio coronavirus yo esperaba así así me puse así y todo me decía se murió el cojo se murió el cojo se murió Maclain y yo así y así el caliente hizo que yo rebasara el coronavirus cuando llegan las pruebas cuando llegan las pruebas allá al consulado gente que vivían en cama que tenían 3 abanicos 4 abanicos que tenían 2 tubos que entraban que uno sacaba el caliente que otro le echaba frío esa gente cuando le hicieron las pruebas toda esa gente salen enfermos la gente que dormían en cama porque el frío era el que el coronavirus buscaba ahí me hicieron las pruebas y cuando me mataron se me decía todo el mundo mira el cojo el cojo se va para allá para el nacional lo están llevando porque el cojo tiene el coronavirus todo el día cuando me hicieron las pruebas que sean bonitillos más salud que tú mi niño más fuerte más gordos que tú el tipo tiene un brazo como de 20 y tiene siempre 2 millones y un millón y pico de pesos en prendas y guillo dentro de la cárcel cuando llamaban fulano de tal ánimo bonitillo que venga salió con COVID ¿cómo haces? ¿cómo haces? gritando mira yo estoy en salud mira por mis brazos yo como bien yo no me cama limpia siempre dice doctora ese el problema tener cama limpia siempre con mucho aire usted tiene el coronavirus llorando los hombres yo lo vi hombre capo grande yo lo vi llorando la victoria oite asustado que tienen coronavirus y yo tranquilo ahí con un momento difícil orándole a Dios todos los días porque yo no es que yo abro mis ojos digo gracias señor por este día que me acaba de dar gracias señor cuida a la gente que van para las calles a trabajar cuida a todos esos niños que están en hospitales yo no oro por mi cuando yo hace una hora se lloró por la persona en la calle cuida a toda esa gente que van por su trabajo cuida a toda esa gente que van por el hospital cuida a toda esa señora que andan por ahí señor y toda esa gente que andan sin comida dásela dále su sustento cuida a la humanidad señor cuídame a mí mírame señor como yo estoy cumpliendo todas las promesas que yo he hecho en la cárcel de no hueles de no poner la mano con el mío de no hacer lo mal hecho oíste y Dios me da todos los días si tu vayas a mi casa te vas sorprendido con todas las cosas que yo consigo volver a hacer la vida hermosa hay gente que me dan yo a lo mejor buceo un tanque antes de yo robarle algo a alguien yo paso por ahí veo ese celular y se lo en el mío yo me lo llevo tú lo mueves pero me ve una cámara me ve Dios que yo le hice promesa a la juventud yo le doy un consejo que no roben están matando a los tigres ya para finalizar un mensaje para la juventud fíjense fíjense que todo el que sale a la victoria a los que vean esto lo están matando mira como están el chamaquito el cachón estos días hace poco que salió y está robado está haciendo trabajen juventud se estudien pónganse en el lugar de muchos de nosotros hombres que somos tigres retirados que le damos un consejo que sabemos lo difícil que es la cárcel mira a braya que el blanquito le deja la muda que todo el mundo lo conoce muchas veces esto dura 10 años la cárcel sale a los 3 meses y ya está que va a 20 a 40 años por certificación de cheque y todo eso trabajen señores no roben ayuden a su mamá y a su papá inventen una llena que quería que hagan algo que la calle está difícil que dios le bendiga a todo aquel que ve este mensaje y a su familia que dios le está dando mucha propiedad y bendiciones diariamente con esa luz que sale día a día para todo que dios le bendiga amén de mi parte es claro Alberto Garce Moreta Ariel Magli bueno la gente que se suscribe al canal y activa la campanita de notificaciones vamos allá